Yo Periodista Vecinos del barrio Juani, zona del Cambodromo, se vieron afectados por una quema de pastizales que llenó de humo sus viviendas. Piden a la alcaldía cubrir este bache en el cuarto anillo de la avenida Paraguá por el perjuicio que causa los conductores y el peligro que provoca un accidente. Esta vaca causó problemas a los conductores que circulaban por el noveno anillo de la avenida G77.